A ver qué me habéis mandado. No tengo ni idea de qué es ese líquido rojo que se está metiendo. Será para calentar la garganta, porque parece que va a intentar comerse todos esos huevos crudos. Así que nada, hablemos de los beneficios que tiene comer huevo crudo. Hace mucho tiempo que existe el mito de que los huevos crudos tienen más beneficios que si los tomas cocinados, especialmente entre los deportistas. Y en realidad eso no es cierto. A esta señora la podríamos llamar doña salmonela, porque el riesgo de sufrir ese tipo de infección bacteriana cuando te los comes así es bastante elevado. Además, resulta que los huevos crudos pueden interferir con la absorción de algunos nutrientes. Y la única forma de evitar que eso suceda es efectivamente tomándolos cocinados. La verdad que hay que reconocer que sabe comer los huevos. Otra cosa que pasa cuando te comes los huevos crudos es que no aprovechas todas sus proteínas, porque hay algunas que nuestro sistema digestivo no puede asimilar, así que desperdiciamos muchos de sus aminoácidos. Espera, espera, que también se va a beber el caldito, por si no era suficiente con los huevos. ¡Qué cosa más loca!